¿Qué es el bloqueo de majefesa? Estamos trabajando con una olla a presión súper rápida de majefesa, en concreto con el modelo Práctica Plus. Vamos a hacer una pequeña descripción de los sistemas de seguridad que incorpora y los cuidados que requieren. El primero es el bloqueo fácil. Al cerrar la tapa correctamente o iremos un clic. Este sistema previene de posibles accidentes por un cierre incorrecto. En segundo lugar tenemos el sensor de presión. Una vez que tenemos la olla correctamente cerrada y la válvula de regulación en la posición elegida, uno o dos, calentamos la olla a máxima potencia. Pronto comenzará a generar vapor en su interior y el sensor subirá. Así impide una apertura involuntaria de la olla. El tercero es la válvula de regulación de presión. Este sistema nos permite elegir entre dos opciones. La primera trabaja a una presión de 60 kilopascales. Está indicada para los alimentos más delicados, como verduras, pescados, arroces. Y la segunda posición, que trabaja a 5 kilopascales, es la que recomendamos para elaborar caldos, carnes y legumbres. El cuarto sistema es la válvula de seguridad. La válvula de seguridad está integrada en el sensor de presión. Esta válvula actuará en el caso de obstrucción de la válvula de regulación. En ese caso, actuaremos con calma y retiraremos la olla del fuego. Dejaremos que se libere la presión por sí sola. El quinto sistema es la ventana de seguridad. Ante una sobrepresión y en caso de que los anteriores sistemas fallen, la junta de ciclón se deforma y permite la salida a vapor a través de la ventana.